Por segunda vocación en la comunidad de Río Claro de Golfito se llevó a cabo la actividad Trueque Limpio, impulsada por la Oficina de Ambiente de la Municipalidad. Esta actividad está gustando mucho a la población que se acerca para entregar sus desechos, a cambio recibir frutas y verduras frescas, además de árboles. Y consiste precisamente en motivar a los individuos, a la población, mediante perifoneo, diferentes medios, para que traigan su reciclaje, y pues a cambio le motivamos con darle verduras, frutas, hasta arbolitos para que siembre. En realidad hoy ha sido concurrido, esperábamos, bueno, el agua ha afectado un poco, pero sí, en realidad es una metodología de educar a la población, en el marco de la ley de gestión integral. Este trabajo lo realizan constantemente en Golfito Centro, y ahora está en ese sector que se está llevando a cabo también. Ha habido considerable material, o sea, ha llegado bastante material, y tenemos toda una logística ahí, ¿verdad?, como usted puede ver, está el área de pesaje, el área de clasificación, donde hay varios grupos trabajando, igual que también está el departamento de canja, ahí están diferentes, la variedad de verduras y hasta arbolitos, ¿verdad?, para reforestar con nosotros. Los vecinos solicitan que ojalá el trueque limpio no se deje de hacer, y que se mantenga una vez al mes. Gracias a la presencia institucional, ¿verdad?, a varias instituciones que se han sumado, siempre se nos suman a esta causa, como tal, es INDER, ELICE, la UNED, Federación Estudiantil de la Universidad Nacional, AIA, Fundadosa, ELINA, ELIMAS, a través del programa Puente, Asociación de Reciclaje de Manigordo, CTP Guaycara, Goyo, y como ustedes pueden ver, es una gran participación, y pues a través de eso se logra fortalecer este programa de trueque limpio, que ha sido ya éxito, ahora lo tenemos en los cuatro distritos, y esperamos replicarlo, por cierto, nos decían los vecinos que cuando volvemos acá, muy entusiasmados, y ya se está hablando de una organización, que quieren dejarse ese programa, ojalá, ojalá, quisiera Dios una vez al mes. En la Municipalidad de Golfito están satisfechos por la respuesta de la población.